Me pongo a reír, me pongo a reír, bailando hasta el amanecer No te quise al sol, sé que tú quieres más No te quise al sol, no te quise al sol Y bailamos, bailamos, hasta que quise al sol Y nos besamos, besamos, hasta el amanecer Escapamos, jugamos, hasta enloquecer Y bailamos, bailamos Quiere más, no más, hasta que salga el sol Quiere más, pero más, hasta el amanecer Escapamos, jugamos, hasta enloquecer Y bailamos, bailamos Sí, me voy a reír, me voy a reír Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte.